...una mujer que intentó evitar hacer fila para entrar al hospital militar en la Ciudad de México. Su argumento es que era hija de un general. Así lo justificó. Pendejoso, hija de general, imbécil. Ah, hija de general. A ver, aquí están las placas NBS 9676 del Estado de México. La señora está molesta porque todos estamos haciendo fila para alcanzar lugar aquí en el hospital militar. Va llegando. Dice que como es hija de general, pues quiere que... Ándele, pendejo, ándele, pendejo. Señor, chingate. Sí, sí, oficial, pero... Ándale, a chingar a su madre, pinche gato de mierda. ¿Y usted cómo sabe que soy gato? Ándale, pinche gato de mierda, ándale. ¿Cómo se llama? A chingar a su madre, pendejo, a chingar a su madre. Ya te mandaron a la verga, cabrón. Divíjese.